Cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino Cariño Ya sabes que te quiero Y por mi parte he dado todo Amigo No soy una muñeca Que le das cuerda cuando quieres Piensas que todo está en que digas si yo no A ver lo que dirás cuando te diga adiós No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no, ya dímelo Para seguir ya mi camino No y no... ¡No! Gracias por ver el video.